Cantando Tu frente, tus cabellos y tu ritmo andas El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mi Miraste a lo que tengo para amar Mi dulce amor, ven a mi, ven a mi, ven a mi por Dios Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y besame así, 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 como quieras tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, y que yo soy queriendo Sin quererlo tú Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y besame así, 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 como quieras tú Acaso pretende a desesperarme Debo Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo Conte para mí, y más, y más, y más, pero кого más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!